La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Superintendencia de Telecomunicaciones les da la más cordial bienvenida al XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación Mercado de Telecomunicaciones III. Este evento se transmite vía Internet por medio de live stream a través de nuestra página web www.scpm.gov.es Nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Antimonopolios de Ecuador, Twitter, arroba Antimonopolio.es El día de ayer se trataron temas como reglas de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, reformas regulatorias y de competencia del sector de telecomunicaciones, experiencias y recomendaciones internacionales. Sin duda, unas exposiciones enriquecedoras que aclararon muchas dudas e inquietudes en el sector de telecomunicaciones. En este segundo día, continuamos con más temas. Invitamos a nuestro primer expositor, Jakes Stimbergen, quien obtuvo su doctorado y maestría en Derecho de la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es director general de la Autoridad de la Competencia Belga, profesor de Derecho de la Competencia en la Universidad Católica de Lovaina. Editor en jefe de la CIU belga holandesa, revisión de la legislación europea. Antes de unirse a la Autoridad de Competencia, fue miembro honorario del Colegio de Abogados de Bruselas. El doctor Jakes nos acompaña con el tema, caso en contra del operador histórico de telecomunicaciones belga con móvil. Es un placer para nosotros estar en capacidad de participar en esta conferencia y creo que es muy apropiado dentro de una conferencia que lo hagamos vía internet. He sido invitado por mis colegas ecuatorianos para tratar con ustedes en primer lugar el tema de estrechamiento de precios. Esto es importante porque en el año 2009 se llegó a una decisión en un caso de estrechamiento de precios, no el único, pero uno de los más tempranos. Y estoy aquí con mi colega Lee Inwood, que está formando parte de la Autoridad sobre Competencia, pero trabajando en particular en el área de telecomunicaciones y les voy a dar una introducción de cómo veo el tema y cómo veo y pensamos que son los puntos más importantes en el caso belga y voy a entrar en mayores detalles sobre algunos asuntos. Primero me gustaría decir que para una autoridad de competencia no siempre es obvio que trate casos que tienen que ver con estrechamiento de precios, pero quisiera invitar, cierto, que nos den una señal en caso de que hablemos demasiado rápido para los intérpretes. ¿Por qué no es obvio que se manejen casos que tienen que ver con estrechamiento de precios? En este caso, la queja es generalmente que los clientes del incumbente pagan un precio que es demasiado bajo para quienes están retando al mercado para que ellos puedan desarrollar negocios con una rentabilidad razonable. Pero cuando la autoridad de competencia dice que siempre actuamos favoreciendo los intereses de los consumidores, tenemos que explicar a los consumidores que nosotros estamos detrás de sus intereses no solo a corto plazo, sino también en el plazo medio e incluso en el plazo largo, porque los consumidores no, a lo mejor sí les agrade el hecho de que haya estrechamiento de precios. Son los que presentan las quejas quienes deben hacerlo, y nosotros dejamos claro que estamos allí para hacer que los mercados funcionen mejor, pero principalmente favoreciendo los intereses de los consumidores. Y esto explica que cuando en el 2007 y comienzos del año 2008, cuando la inflación en Europa se volvió nuevamente una condición importante, nosotros básicamente rechazamos manejar los casos durante un cierto periodo, casos de estrechamiento de precios. No había un interés percibido directo por los consumidores, y también si ustedes revisan los intereses generales, se pensaba que era más importante para la economía general que hiciéramos lo que pudiéramos para mantener los precios al nivel más bajo, o por lo menos limitar los incrementos de precios antes que manejar estos casos de estrechamiento de precios. Y mantuvimos esta actitud, como ya lo dije, durante un cierto periodo de tiempo. Pero luego, la presión de hacer que el mercado de telecomunicaciones trabaje más con un mercado abierto se volvió tal que tuvimos que decir que los casos de precios que se estaban volviendo tan importantes que básicamente serían aceptados en el mercado para competidores. Y yo estoy hablando de otro periodo, de los años 2008-2009, cuando el mercado estaba abierto y podría haber habido un potencial para una competencia genuina y estábamos hablando de telefonía móvil. La telefonía fija es un asunto totalmente diferente. Entonces, es dentro de este contexto que la autoridad decidió acertar la queja de Price-Squiz en contra del incumbente, en contra de Beliaco. Ahora, ¿cuáles son los asuntos interesantes, según nuestro punto de vista? Hay asuntos que se relacionan específicamente con telecomunicaciones. Esa es la definición del mercado relevante y es la relación entre el ente regulador de telecomunicaciones y la autoridad de competencia, o si prefieren, con el ente de regulación de competencia en el área de telecomunicaciones. Y hay un número de asuntos que no son específicos para telecomunicaciones, pero que sí son específicos para Price-Squiz. El impacto de las regulaciones de telecomunicaciones sobre este caso ha sido real, pero quizá a lo mejor menos directo de lo que a lo mejor ustedes hubieran esperado. Nosotros más tarde veremos que con relación al concepto de Price-Squiz, la autoridad de competencia, siguió los puntos de vista del ente regulador de telecomunicaciones y yo ya había explicado cómo vio el concepto de Price-Squiz en telecomunicaciones. Entonces, el trabajo conceptual hecho por el regulador de telecomunicaciones ha sido un ocio directo para la autoridad sobre competencia. Y desde ese punto de vista, es un buen ejemplo, un buen caso de cómo los dos tipos de autoridades, los dos tipos de regulaciones, de regulaciones pueden mutuamente fortalecerse, organizando una sinergia entre los dos. Cuando ahora echamos un vistazo a la definición de mercado, entonces, nuevamente, como ustedes podrían esperar, la autoridad sobre competencia ha mirado cómo los reguladores ven la definición de mercado. los reguladores de telecomunicaciones, pero, y hablamos de los mercados de telecomunicaciones, la autoridad, el asunto es cómo define el mercado o los mercados en plural con relación a telefonía móvil. Y en este caso, y nuevamente, en línea con lo que ya había hecho anteriormente la entidad regulatoria, la autoridad sobre competencia decidió observar dos mercados, el mercado minorista para telefonía y el mercado de terminación. Y cuando digo determinación, hablo del mercado al mayor. Entonces, el mercado upstream, es decir, el mercado de terminación, y el mercado downstream es el mercado minorista. Y el caso fue traído por un nuevo operador en el mercado minorista que tenía que utilizar los servicios del incumbente para la terminación de la gran mayoría de sus conexiones. Con relación al mercado detallista, hubo una gran discusión de si había un mercado para la telefonía móvil o varios, especialmente en cuanto al asunto de si había un mercado para usuarios profesionales diferente a un mercado de usuarios privados. El caso no decidió sobre este tema. Dijo que si eran mercados separados o segmentos separados dentro del mismo mercado, no tenía que ser decidido para poder manejar el caso. Y desde entonces tenemos más señales de que se los ve como dos mercados separados quizá, pero ese es otro asunto. Y nuevamente no fue decidido dentro de este caso. No hubo discusión sobre el asunto de si el incumbente era dominante con relación a la posición de los servicios de terminación. Así como no hubo discusión sobre el asunto de que quien presentó la queja no era dominante en el mercado detallista de telefonía móvil o de cualquier tipo de segmentación o diferenciación que se hubiera hecho, pero es útil saber que en realidad quien presentó la demanda, el demandante, era realmente un nuevo participante, el más nuevo de los tres, y realmente en una posición débil. Sí, en un segmento, dice Chaukwitz, creo que, no tengo la cifra exacta, pero estaba por debajo del 5% afirma. Entonces, el ingreso al mercado lo hizo, pero lo hizo casi íntegramente para uso de carácter privado, y yo sé que ese es un segmento separado, pienso, pero muy popular, particularmente con los jóvenes. Sí, los clientes de prepago, dice, los consumidores de prepago, dice su colega. Espero que esto le dé una idea general de cómo nosotros miramos al tema de Price Crisis en general y cómo se estableció la relación entre el ente regulador de telecomunicaciones y la entidad de control y cómo la preocupación se dio sobre los mercados relevantes respectivos. Bueno, pues ahora, algunos asuntos conceptuales, particularmente con relación a Price Crisis. Tengo que recordarles que estamos hablando de 2008-2009, cuando un buen número de cosas que ahora pensamos que están ya resueltas, no estaban aún resueltas, y se hacía mucho trabajo en ellas, por ejemplo, en los círculos académicos todavía hay un gran debate de si los Price Crisis o estrechamientos de precios o de márgenes constituían una entidad como tal, o solamente teníamos un abuso en caso de que haya o una fijación de precios excesivos por los servicios de terminación en su oferta al recién entrante o nuevo participante o precios predatorios en sus servicios al detalle comparado con los precios cobrados a terceros en los servicios de terminación, o que a lo mejor necesitábamos los dos. Entonces, el Consejo de esa época claramente favoreció la acción de que los Price Crisis pueden ser un abuso a dichas normas. Ahora eso creo que ya no se discute más en Europa, pero en esa época ese era un asunto pendiente. Aún más, conceptualmente, específicamente en Price Cuises. El regulador de telecomunicaciones, y aquí ustedes están viendo cómo funcionó esta sinergia realmente y cómo el uno aprendió del otro, ya había generado algún criterio sobre la prueba de Price Cuises. Y ellos dijeron, sí, tú puedes tener un caso de Price Cuises si el proveedor del servicio al mayoreo del proveedor del servicio de dominancia en nuestro caso está integrado verticalmente. En otras palabras, es el mismo, bueno, no exactamente la misma entidad legal, pero el grupo que está ofreciendo los servicios de terminación y también los servicios al detalle para sus clientes de servicio completo. Segundo, vamos a tener un caso de Price Cuises, y para ello es necesario que el proveedor tenga una posición dominante. Ahora, esta es una posición dominante como significado de competencia y no creo que sea diferente de los conceptos que ustedes tienen en su propio país. Entonces, se requiere de dominio upstream o corriente arriba y el proveedor de los servicios mayoristas en los servicios de terminación. y ese mismo operador debería tener una presencia significativa en el mercado detallista y la parte importante es el uso del término presencia significativa y que la prueba, como sea desarrollada por el regulador IPPT de Bélgica y como sea tomado por el grupo investigador de la autoridad y confirmado por el Consejo sobre Competencia que haciera la estructura en términos administrativos en esa época, no era necesario tener una posición dominante en el mercado detallista, pero debería ser un competidor genuín, un competidor importante en el mercado detallista. Por eso es que la autoridad se utiliza para determinar una actividad significativa como término. Yo traduje, porque la decisión fue redactada en francés, yo lo traduje al inglés. Lo que podría quizás sorprender a los expertos de telecomunicaciones en la audiencia que están familiarizados con las regulaciones de la Unión Europea sobre telecomunicaciones es que en ningún lugar de esta parte de la decisión se encuentra el término que tenga un poder de mercado significativo. Entonces, claramente, upstream, la prueba ha sido dominio, dominance, ¿no? No sabemos exactamente sobre qué es lo que se ha decidido. Si el proveedor o el incumbente tenía un poder de mercado significativo sin ser dominante. Ya lo dije al comienzo, eso no era un problema. Es tan obvio que los incumbentes dominan el mercado y ese asunto no ha sido realmente tratado. Al mismo tiempo, a pesar de que no sabemos si el dominio fue la prueba de fuego, la prueba final propuesta por el regulador de telecomunicaciones, nosotros sí sabemos que la presencia en el mercado, una presencia significativa no es un requerimiento en el mercado. El dominio no es tampoco requerido. Pero poder significativo tampoco ha sido requerido. Ellos han utilizado un término que no se utiliza en la regulación de telecomunicaciones, que no ha sido utilizado aún en la ley sobre competencia, el término de actividad significativa o significativamente activo. Y esto no ha sido hecho por accidente, porque en todos los demás lugares de la decisión en donde tenemos una descripción del mercado, una descripción de la regulación y una descripción de la posición de los asuntos en mención, sí tratamos el hecho de que el regulador de telecomunicaciones ha considerado directamente que un número de compañías tenían un poder de mercado significativo en el mercado de telecomunicaciones al detalle. Y por cierto, no solamente el incumbente, sino también otros. Entonces, así es como el regulador de telecomunicaciones y la autoridad sobre competencia ha valorado este tema de Price Squeeze. Ahora, el benchmark o punto de referencia de los costes sigue allí. ¿Por qué? Porque si Price Squeeze es el asunto en donde los cargos por terminación, o el diferencial entre los cargos por terminación cobrados a terceros y el precio al detalle cobrado por el proveedor de los servicios de terminación a sus propios clientes detallistas. es calificado como uno que no permite el desarrollo o ejecución de un negocio normal al detalle y asumiendo que no cubre los servicios detallistas del proveedor de los servicios de terminación se presente el asunto de que será mejor ver si hay una reducción en el proveedor de los servicios de terminación o un estrechamiento en estos servicios o son hipotéticos es un operador eficiente dice el colega y ustedes saben que este concepto de tan eficiente operador operador razonablemente eficiente es un tema de discusión que ha estado en discusión por las autoridades de competencia durante cierto tiempo y no estoy seguro de que ya hemos visto el final de esto. No, no lo pienso pero podemos ver que al presente hay un consenso y diría que desde el punto de vista de un evaluador el estrechamiento tiene que ver con la compañía dominante pero esto no es cierto para el ente regulador que podría valorar el ingreso de una nueva compañía tomando en cuenta el hecho de que estamos en una industria en donde hay diferencias significativas en cuanto a economía de escala y que podría llevar a tomar en cuenta costos basados en un operador hipotético ese es un punto importante sí entonces también en cuanto al precio de que sí una buena parte de la discusión tiene que ver con este tema y el demandante realmente no estuvo contento con la idea de que uno vaya a tomar la evaluación de sus propios costos y llevarlos al incumplente ahora aquí tenemos que decir que el consejo ha mirado a los propios costos del incumplente del proveedor dominante de servicios y llegó a la conclusión de que si el incumplente cobró internamente por sus propias terminaciones el mismo costo no pudo en forma rentable entregar servicios a los precios a los precios que cobró para la terminación sí a sus propios detallistas entonces es una forma conservadora de abordar estas cosas no sé que hubiéramos decidido si ese no hubiera sido el caso porque usted podría decir pero bueno quizás se le facilitó a la autoridad sobre competencia las cosas porque bajo la hipótesis más difícil eso seguía siendo un price squeeze y de hecho yo pienso que la autoridad de competencia podría ellos ni siquiera necesitan decidir de si esto era de si el price squeeze era un tipo de abuso distinto porque si usted lee el análisis de los costos probablemente podría ser que sean precios depredatorios bueno sí tratamos de promover y podríamos encontrarlos como depredadores pero también tenemos que ver que hay un precio excesivo en todo esto y eso ya se predijo porque una de las razones y no quiero entrar en un análisis profundo porque estamos hablando solo del price squeeze aquí pero creo que se puede deducir que fue rechazado porque también este precio estaba regulado principalmente entonces fue justificado por el operador dominante ante el incumente cobrar este precio y pienso que el consejo prefirió atacar el problema como price squeeze en vez de ingresar a una discusión más profunda sobre si era un precio determinado por el ente regulador y esto ha tenido por supuesto un número de consecuencias entonces la autoridad sobre competencia no pudo establecer una determinación de precio excesivo como establece los cargos del demandante probablemente en base a eso podrían decidir que había fijación de precios predatorios sobre sus clientes pero por cualquier razón y se me ocurre aquí una razón por la cual no lo hicieron en esa época yo no estuve allí por eso hablo en términos de lo que yo pienso diferente a personas que podían tener razón diferente por haber estado allí yo era director general y no estuve presente como parte de este acuerdo y eso está relacionado al asunto que mencioné en mi introducción si uno va por fijación de precios predatorios realmente uno abre solamente una opción y esto es que para terminar este abuso uno tiene que elevar el nivel de precios al detalle y eso es una cosa muy impopular para decidir por parte de la autoridad decir que hay un price squeeze deja abierto el cómo resolvió el problema y eso es un cierto nivel de hipocresía y yo creo como autoridad sobre competencia tenemos que reconocer eso al final cuando no has dicho que el precio al mayor era excesivo y dices que hay un price squeeze más o menos puedes predecir lo que hará el operador para terminar este abuso obviamente va a reducir el precio al detalle y eso me hace sentir un tanto incómodo acerca de estos casos porque que hemos hecho que ha hecho la autoridad sobre competencia que ha logrado la autoridad sobre competencia creo ha mejorado genuinamente su función y ha creado realmente o ha preservado una posibilidad realista para los demandantes para los chanelers y también ha aumentado el margen de precio para el incumbente ese es el lado un tanto frustrante de la historia y la quería compartir con ustedes es lo que quería compartir con ustedes esta mañana no sé si se nos olvidó algo quizá un último punto porque hubo una discusión larga con el incumbente sobre este caso y decían cuál es el punto de partida perdona perdón como ya les dije términos o dominios se necesitan en los mercados por mayor pero no en los mercados al detalle y este es un caso de mercado al mayor pero también puedo decir que el mercado al detalle puede tener otros sistemas de servicio llamadas en red llamadas internacionales SMS NMS etcétera y tenemos que tomar en cuenta todos estos servicios y hacer el estrechamiento en cada uno de estos mercados al por mayor y en cada uno de estos servicios entonces quizá podemos haber hecho unas 20 evaluaciones de estrechamiento en este caso y a lo mejor en 19 de estas evaluaciones el operador no estaba presente porque el único producto que él entregaba aquí era la terminación en estas redes nacionales y no tiene control por ejemplo sobre la terminación de las llamadas internacionales a Ecuador por ejemplo entonces ese no es el problema pero como la prueba estrechamiento se basa en el mercado al por mayor es la razón por la cual el consejo dice que el punto de partida es el producto al por mayor comparado con un producto al detalle posiblemente que es un producto diferente no se puede hacer un squeeze con otro producto que no esté relacionado a servicios o productos al por mayor por ejemplo el gobierno maneja productos de banda ancha que permiten los servicios de telefonía fija servicios de banda ancha entonces hicieron una ponderación de los diferentes servicios para hacer el estrechamiento pero en cuanto a los servicios de terminación uno solamente puede lograr una llamada al operador de la red que es dueño de los servicios de terminación entonces a lo mejor este es un asunto importante en las evaluaciones de estrechamiento tener un buen punto de partida en realidad bueno espero que esto haya explicado algunos antecedentes y algunos asuntos claves del caso que fuimos invitados a tratar con ustedes y que hemos y que lo hemos hecho con mucho gusto y estamos muy abiertos para contestar cualquier pregunta que ustedes podrían tener que no se han tratado de Buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, sí, puedo escuchar. Quiero preguntarle sobre el rol del ente regulador y el gobierno con relación al nivel de precios para el incundente. Porque, digamos que un incumbente tiene toda su infraestructura ya pagada por el tiempo que permaneció en el mercado, él podría exhibir un comportamiento estratégico en relación al precio. Entonces, para dar oportunidad al nuevo, al challenger, la política de impuestos podría tener un valor diferente para el challenger que para el incumbente. No sé si ustedes tienen alguna política, diría, de esta relación entre precios e impuestos. ¿Debo contestar a esta pregunta primero? Sí. Entonces, impuestos versus precios. Esa es realmente la pregunta. La respuesta a la pregunta es muy simple. No, nosotros no tenemos ninguna diferenciación en impuestos. ¿Podríamos tenerlas tomando en cuenta el rol de igual tratamiento? Sí, creo que se lo puede dividir por la razón que usted ha dado. Si el incumbente ha tenido la posibilidad de compensar ya su inversión debido a los beneficios de estar en una posición monopólica, y yo creo que el Código Constitucional podría considerar eso una razón suficiente para tener un tratamiento diferenciado. Pero no lo hemos hecho. Y quizá yo tengo esto como motivo para darle algunas razones. No diría que son las únicas que podrían explicar por qué no lo hemos hecho. Primero, cuando nosotros miramos a la telefonía móvil como tal, y cuando nosotros hablamos acerca de la competencia, estamos hablando de la competencia en el entorno móvil. No es para líneas fijas, el mercado y los servicios también se usan para terminación, pero aquí el asunto clave era competencia en el mercado de telefonía móvil. Y una peculiaridad del mercado belga es que el incumbente era un incumbente con una larga historia de quejas, pero realmente no había tenido una ventaja competitiva histórica en el mercado de telefonía móvil. El sistema analógico, el sistema móvil analógico, no sé si ustedes, algún de ustedes recuerde, estas cosas abultadas que acarreábamos con nosotros en esa época, cuando la telefonía era casi como un maletín. eran extremadamente costosas y la calidad era realmente mala. Ese es el tiempo en el cual el incumbente ofrecía telefonía móvil. Cuando nosotros pasamos a GSM, creo que ellos estaban ya adelantados como uno, dos años, al menos un año, con Movistar como número dos, y para los demandantes para el Plaintiff fue mucho más tiempo. Y no estamos hablando de un periodo de tiempo extremadamente prolongado, prolongado en el cual hayan realizado inversiones extremadamente significativas. De modo que la desigualdad entre el costo y precio del servicio móvil entre el 2008 y 2009 no era tan importante. Yo no estoy diciendo que no hubo desigualdad, pero no era tan importante como ustedes podrían imaginar. Segundo, cuando nosotros quisimos evitar el uso de dinero ganado mediante los derechos exclusivos para ofrecer servicios competitivos, el primer método tomado, y que lo tomaron la mayoría de países europeos, era simplemente atacando los subsidios cruzados. Entonces, dado el hecho de que la desigualdad relativa móvil no era tan importante, la amenaza real era el financiamiento de los servicios móviles, es decir, el incumbenciente basado en líneas fijas, y ese asunto fue atacado teniendo una línea divisoria muy clara, parecido al muro chino, a la muralla china, y una supervisión general de esto. Eso explica entonces el asunto de por qué los impuestos no fueron realmente un asunto bueno. Yo creo que hay un problema, y si lo hay, es un problema para los consumidores, y esto sigue en línea con la regulación lógica. El asunto no era tanto para la telefonía móvil, por las razones que le doy, pero ahora el asunto es muy real para las líneas fijas. En el 2008-2009 no había competencia real entre operadores de línea fija. Ahora, un factor se ha vuelto mucho más importante, y comienzan a tener diferencias en el país, en donde por razones geográficas y demográficas, la situación es bastante diferente. Pero, cuando usted quiere permitir el desarrollo de telefonía fija por proveedores alternativos, un ingreso en donde el incumbente sí tiene una función histórica importante, entonces está forzado a colocar sus niveles de precios sugeridos o sus techos de precios a un nivel que permita el desarrollo de los desafiantes de los cambios. Y aquí tenemos un ejercicio delicado para explicar a los grupos de interés y a los consumidores de que en realidad la regulación no tiene el impacto en reducción de precios que podrían esperar de ello. Porque si realmente regulas en bases escritas a favor del incumbente, y para los operadores de línea fija, no habría competencia en nadie, estaría en capacidad de desarrollar un plan de negocios que permita a un inversionista invertir. Entonces, yo no estoy diciendo que tenemos techos de precios artificialmente altos, pero, por cierto, no tenemos los techos de precios más bajos posibles debido a este asunto de los inversionistas. Y este no es un asunto fácil de resolver, porque si uno utiliza lo que ya existe, por supuesto, hay una obligación de fijar precios para todos los operadores que tienen poder mercado significativo. Entonces, uno forza al incumbente a aplicar precios contra los cuales no pueden competir los nuevos participantes. Entonces, si me permiten usar este término, no es un price squeeze, sino un estrechamiento de política, no de precio. Buenos días. Primero, felicitaciones por su excelente presentación. Realmente me agradó. Mi pregunta está relacionada. Bueno, usted mencionó que una de las cosas que no le agrada y probablemente no le gusta a otros reguladores acerca de resolver un problema de estrechamiento de precios tiene que ver con la consecuencia que aumenta el precio para el incumbente. Y mi opinión es que, básicamente, estas son consecuencias de corto plazo o largo plazo para resolver los problemas de price squeeze. Por supuesto, en el corto plazo tenemos esta resolución de aumentar los precios que puede agradar a muchos y que funciona a favor del incumbente. Pero, si tenemos esta perspectiva, venimos solo en un lado de la moneda, porque hay otra perspectiva. El hecho de que cuando el incumbente eleva sus precios, al mismo tiempo está aumentando la posibilidad de competencia para los nuevos participantes, es para las pequeñas firmas que no tienen poder de mercado. Entonces, mi impresión es que cuando usted está dialogando sobre las consecuencias de resolver un problema de price squeeze, debe tener los dos elementos. Necesitamos ver de que probablemente en el corto plazo estamos haciendo algo que no es realmente beneficioso en el corto plazo, digamos, para los consumidores, pero en el largo plazo. Estamos solo apostando y la apuesta en esencia es que tratamos de forzar a la competencia en el largo plazo porque resolver un problema es tratar de estrechar los márgenes en el mercado. Quisiera escuchar su opinión, saber su opinión sobre este tema. Y en Europa también hay este asunto de que resolver un problema de margen puede tener consecuencias futuras. Estoy 100% de acuerdo con usted. Si nosotros queremos competencia, y obviamente no se puede esperar que una autoridad de competencia que diga que no cree en la competencia, porque genuinamente creemos que favorece los intereses de toda la ciudadanía y de todos en general, pero debemos hacerlo bajo planes de negocios realistas en el caso de los nuevos participantes. Lo que yo añadiría es que si usted acepta el precio a corto plazo, ¿por qué va a ser un costo a corto plazo? Deberíamos creo hacer dos cosas y no hemos sido muy buenos en cuanto al primero, por cierto, no en los años 90 y no es que haya mejorado en los 80, perdón, en este siglo a lo mejor o gracias a la crisis. Deberíamos tener expectativas, una gestión de expectativas apropiada, adecuada. No deberíamos prometerle a las personas el cielo y la tierra y precios bajos debido a la competencia cuando sabemos que lo que estamos haciendo en el corto plazo no tendrá la visibilidad ni el beneficio para el consumidor que el consumidor espera si nosotros no explicamos apropiadamente cuáles son nuestras expectativas realistas. Entonces, la primera condición, creo yo, para manejar este tipo de enfoque y hacer consistente con nuestra credibilidad propia es una buena gestión de expectativas. Y todo el mercado antes del programa del 92 en la Unión Europea este programa me temo que había sido insuficientemente articulado si no exageradamente optimista. Y bueno, hemos tenido que vivir a través de esta crisis creo que ya pasamos lo peor pero lo repito es el resultado de una gestión de expectativas insuficiente e inadecuada. Eso es primero. Segundo, tenemos experiencias muy positivas en Atron si uno favorece la competencia incluso si el nivel de precios de referencia de benchmark es más alto de lo que pudo haber sido de otra manera entonces al menos hay que asegurarse de que haya una competencia genuina y la experiencia por cierto es inversa no es porque abres un mercado y no es ni siquiera porque desde el punto de vista regulatorio permite que haya condiciones de acceso genuinas para el mercado de que tengas mercados competitivos. La gente no necesariamente viene porque está permitida venir. Hay que ser atractivo el venir y eso no es solamente un asunto para los inversionistas. nosotros lo que hemos visto es que ese también es un asunto para los consumidores y lo que nosotros decimos yo creo de una forma muy positiva y todos se sienten bien y hay una colaboración de primer nivel en los últimos par de años y es que uno puede generar la legislación que permita que las reglas de mercado funcionen uno crea un observador hablo de la autoridad de competencia y el ente regulador que desde el comienzo se trabajan en forma conjunta muy bien y si luego ves que los consumidores cambian proveedores de servicio realmente organizas una campaña de información muy intensiva de modo que el cliente pueda ver las oportunidades que están disponibles en el mercado ahora el primer ejercicio que hicimos no era un ejercicio técnico el primero lo hicimos en perdón lo hicimos en el mercado de energía ¿por qué? porque bueno ahí estaba Citra y desde toda perspectiva normal había oportunidades genuinas y había una variedad en las condiciones en cuanto a los consumidores que sí ofrecieron dependiendo del perfil del consumidor diría que significativas diferencias a favor del incumbente pero nadie se movió años después de la apertura del mercado todavía estábamos con 80 o 90% del mercado y luego el ministro de desarrollo preparó una campaña en colaboración con el ente regulador de energía en ese caso y con el gobierno local para abrir la posibilidad de que los consumidores vayan a esa autoridad local encuentren un experto que pueda definir su perfil y ofrecerle algo de una revisión de lo que estaba ofertándose en el mercado ahora a menudo comparaban sistemas algunos creo que son buenos pero no todos saben realmente cómo utilizarlos y yo creo que en todos nuestros países todavía tenemos una parte significativa de consumidores que no dominan muy bien el internet y que no son usuarios experimentados de internet entonces hay que capacitar hay que capacitar un equipo de personas en nuestro caso hicimos unos 500 durante varios días en el town hall y el resultado fue tener un comportamiento de consumidor cambiado de 300 mil hogares entonces realmente a veces es necesario pero también útil tener un método no por los proveedores o complementar el abordaje del lado de oferta del mercado mediante una campaña real eficiente con el lado de la demanda con los consumidores y el programa usualmente no es con los consumidores de negocios porque ellos son compradores sofisticados el problema real está con los consumidores privados que también son los más débiles y los más vulnerables y potencialmente los mejores beneficiarios de esta política después del éxito de esta campaña en el mercado energético lo hicieron el año pasado y este año en el área de telecomunicaciones y en el área de internet entonces estoy completamente de acuerdo con usted necesitamos mirar el plazo medio y el plazo largo pero a veces realmente hay que pensar en medidas de acompañamiento para hacer que esto realmente funcione y hacer un esfuerzo de explicar de que es necesaria una gestión de expectativas apropiada pregunta adicional de Ecuador una vez que una autoridad de competencia toma una decisión concerniente a unos rechamentos de precios debería la autoridad definir un precio confiable que se supone no constituye un price squeeze o un rechamento de margen al competidor obviamente esta es una buena pregunta nuestra reacción es no no nos corresponde determinar cuál es el precio apropiado nosotros debemos definir los parámetros para definir este precio apropiado y bueno nosotros también estamos revisando otros casos en donde tenemos modelos para fijación de precios y tenemos casos como esto para mercado de pan hemos tenido el caso para el mercado de french rice de la papa frita o para otros productos nacionales y hemos tenido para otros pero para productos reales no más usados directamente por el consumidor y la actitud ahí siempre ha sido de que si uno propone un módulo de cálculo de precio que lleve a la determinación de un precio uno llega a poder entrar en un caso de colusión incluso sin necesidad de un acuerdo de fijación de precios yo diría que esto es al menos anticompetitivo si no es una violación en sí por otro lado y esto en relación a los que tienen pequeñas tiendas y compañías muy pequeñas esto puede ser una herramienta de educación muy necesaria si uno le dices a estas personas que usualmente no son ejecutivos capacitados que no son hombres o mujeres de negocios bien capacitados que son buenos panadores panaderos perdón si uno les dice escucha cuando tú fíjese sus precios tú tienes que determinar esto ¿verdad? nosotros no lo vamos a determinar por ti es una organización profesional pero tiene que asegurarse de que piensen esto de que piensen lo otro de que tiene que pensar en el arriendo que paga de que tiene que pensar de que a ver este es mi arriendo ¿cómo voy a pagar por él? yo vendo más o menos tantas fundas o reparo tantos ítems ¿cómo voy a resolver los pagos al final del día con cierto número de transacciones que hago en mi negocio? entonces sugerir lo que tiene que ser tomado en cuenta es decir módulos de precios que pueden abrir parámetros porque el arriendo puede ser muy alto comparado con estar en el centro de la ciudad o estar en las afueras ese tipo de consejería de asesoría siempre se los hemos dado tanto en forma informal como formal bien si no tienen entonces otras preguntas quizás sea tiempo de cerrar esta sesión muchísimas gracias no tenemos más preguntas entonces ha sido un placer dirigirme a ustedes ahora también en la última parte ha sido maravilloso verlos a ustedes en la audiencia y aún quiero desearles a ustedes un muy buen día y también todavía los mejores deseos para el año 2014 adiós agradecemos 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 al doctor Stevenger director general de autoridad de competencia belga quien nos acompañó con el tema caso en contra del operador histórico de telecomunicaciones belgacom móvil gracias